Vino que mucho se habla de la policía, antes de empezar, quiero decirlo. Mucho se habla de la policía, que la policía... Yo los amo, a la policía los amo y los voy a defender, aunque Bonafini y Carlotto, la madre de los subversivos, me digan facho, me digan lo que quieran. Yo estoy a favor de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, de todo. Estoy a favor de todo lo que tenga uniforme, porque ellos son los que hicieron la patria y la cuidan. La Montonero, Serp, Fal, Fax, Fox, Fus y Cristina Kirchner a la cabeza, los detesto, me dan asco. Soy bien facho y bien gorila. Dicho esto, le mando al oficial Acuña. Le voy a contar, hoy venía por la radio y en Libertador y General Paz se corta el embrague del auto. Me tiro contra el cordón, no entraba el campo. Pasa una vieja, esa vieja que está al pedo, entrometidas al pedo, que están a las once de la manera rompiendo los huevos por la calle porque los hijos no la bancan, no la banca nadie. Entonces, dije, ¿por qué hay para ahí? Porque se rompió el auto. No puede parar ahí. ¿Por qué no te callas la boca? Es un grandísimo favor. Bueno, entre los nervios que se te quedan las viejas pelotudas, viejas pelotudas, opinando boludeces. Horrible. Horrible. La gente es poco solidaria. Sí, olvídate. Está el que te dice, mucha gente, paró, babi, te puedo ayudar, ¿qué necesitas? Al boludo que viene en un auto pedorro hecho mierda, te ves en capota, se brota, y te dice, ¡eh, corre, forro, coja de puta, corre el auto! Porque, claro, él no lo va a tener nunca, y se brota. Porque es el resentido argentino. El típico resentido argentino que anda en la Fiorino. También hay muchos que andan en Fiorino, ¡Ángel, aguante! Porque esa gente quiere cambiar la Fiorino. Pero el que tiene una Fiorino dice, ¡ah, va con la Fiorino! No, no, el grasa que está contento de Cristina lo hace andar con las gomas lisas, el pelotudo, el grasa, el imbécil que nos tiene en esta situación, que es el núcleo duro de Cristina. Te grita por acá el facho, ¡eh, corre el auto, la concha de tu madre! Esos son los boludos que nos hacen perder al 70% de los argentinos. Hoy vamos a analizar a ese boludo, que por culpa de ese estúpido, porque nosotros los analizamos como si fueran eruditos. Cuando vos vas a Plaza de Mayo, y ves que después del acto hay mierda en el piso, choripán abierto, tetrabric, vómito, orina, mierda. Esos idiotas, esos idiotas son los que te hacen perder a la Argentina. Porque esos estúpidos que viven de la dádiva son los que hacen, que gobiernen los demagogos, que hacen mierda al país. Entonces hay que despreciarlos públicamente. Porque una cosa es el humilde, que nunca te va a faltar respeto porque la persona humilde y con dignidad dice, a este tipo no lo voy a putear porque a lo mejor me da laburo. ¿Entendés? Pero el idiota, o el idiota, el estúpido, te putea porque él no te quiere porque Cristina le dijo que vos tenés la guita que le robaste a él. Y la verdad, que ese estúpido no tuvo plata nunca, ni el padre ni el abuelo, ni va a tener él porque no tiene afán de tener guita. ¿Entendés? Porque es el que vos lo llamás para que te arregle la canilla y te dice, hasta marzo no, porque me voy a las toninas. Ese estúpido que ahora le agarra el virus de las vacaciones y se va un mes a comerse un sándwich de mortadela bajo un sauce y no labura. Mientras nosotros, yo durante 40 años, laburé todos los veranos. Hace dos veranos que me tomé vacaciones. Entonces, él no te pregunta cómo hiciste para llegar a ese auto. ¡Eh, forro! ¡Eh, loco! Y ¿sabés qué tiene de malo el gobierno de Cristina Kirchner? 20 años. Que ha criado esos almácigos de pelotudos que pululan por la calle sacándote fotos al auto. ¡Eh, aguante, Cristina! Que se creen que son de izquierda hasta que reciben un par de mangos juntos y se creen que son alzogaray. Esos boludos argentinos, que uno los puede cruzar, caminan en dos patas igual que nosotros. Esos no vinieron ni de los barcos ni de los árboles. No se sabe dónde vinieron. A lo mejor, muchos de ellos vinieron de familias bien. Porque hay muchas familias bien que tienen hijos pelotudos. Porque la verdad que no es la culpa de la familia. Yo conozco padres que me dicen vos podés creer que este pelotudo es kirchnerista. No dice mi hijo es kirchnerista. Este pelotudo es kirchnerista. Y hay hijos que dicen vos creés que el pelotudo de mi viejo si yo es kirchnerista. Pero ninguno te dice simplemente kirchnerista. Siempre la palabra pelotudo te pone a la ideología. Porque otros pelotudos somos los radicales. que ahora nos creemos que somos un pedo del papa porque ganamos la elección. Pero hay que hacer un análisis finito de esto. Dije Núñez el policía, ¿no? Sí. Le voy a contar algo más. Dijo, yo vivo acá a la vuelta. Dejá el auto en mi garaje y llévate mi auto así no llegás tarde al laburo. Genio. Eso es un policía. Y entonces por estos tres asesinos que mataron al chico creemos que toda la policía... No, no. Puede haber tres asesinos dentro de la policía como hay tres asesinos adentro del gobierno. Y los tenemos bien marcados firmeniz por ejemplo es uno. Pero no me voy de tema. Los radicales ahora están tratando de separarse de Cambiemos porque se creen que el triunfo es de ellos. Yo soy el radical pero de Alfonsín no de estos pelotudos. Yo les digo los radicales nacimos para ser segundos no primero. O sea, somos los de Javier Portales de Olmedo. Nosotros podemos acompañar la democracia pero el gobierno en nuestras manos lo hacemos mierda. Entonces, no se agranden a querer separarse de Cambiemos porque hay una cosa que tienen que aprender. Macri creó Cambiemos. El líder de Cambiemos es Macri. Los que están abajo de Macri son Cambiemos que están queriendo quedarse con el liderazgo. En último lugar vienen los radicales que le tienen que decir gracias a Macri por habernos vuelto al ruedo porque acuérdense que estábamos extinguidos. Éramos cuatro. De los cuatro uno es un traidor como Moró que se fue a chuparle el culo a Cristina y otro es un traidor como el hijo de Alfonsín que hablando pelotudismo llegó a la embajada de España con un conchavo para que se calle la boca y el radicalismo no se entrometa. Pero ninguno de los dos son líderes del radicalismo. Ni dueños ni nada. Ya no son ni radicales porque los rajamos. Por eso mismo les digo que sería conveniente a los radicales que cierren el culo que sigan a Cambiemos que no traten de abrirse solos porque van a volver a desaparecer. Porque solos no pesan nada. Solos no pesan nada. Y además me parece un acto de traición en este momento que la patria está en peligro que prenden fuego a los diarios que nos amenazan de muerte a los periodistas andar queriendo abrirse solos porque si se abren solos realmente no hacemos nada. Estamos perdidos. Acá hay todos juntos y unidos. Ya demasiado con Esper y con Milley que no sabemos para dónde patear. Quería decir esto porque yo soy radical y puedo hablar con todo pero viste como digo yo no soy de Cambiemos yo soy radical lo aclaré toda la vida pero no soy radical de estos pelotudos que ya se peinan para salir en la foto. Tienen que hacer mucho mérito de radical porque no se olviden que estamos hechos mierda como estamos por un radical que fue de la rúa y por todos los radicales que gobernaron en ese momento Nicolás Gallo y compañía. entonces ¿por qué no esperamos 10 años amalgamar la república para empezar a pensar de cortarnos solos? ¿Será posible o no? Porque entonces ustedes son más nocivos que los kirchneristas porque la verdad dicho sea de paso Lualdes lo puso a Néstor porque el gobierno radical era flojo a este quilombo también nos trajeron los de la rúa y compañía porque a ver después de la rúa la patria fue un quilombo un quilombo que nos trajo estos gusanos pero ojo el quilombo lo armó de la rúa los hijos de la rúa los pérfidos personajes que no habría que escucharlos nunca más pero uno los escucha porque estamos en democracia yo no soy Miriam Neuwin que manda a silenciar a los periodistas que no les gustan o a desaparecer por eso mismo me parece coherente que hagamos hincapié en esto después me gustaría que ustedes opinen yo no defiendo todo de la oposición yo defiendo que me parece que es bueno para la patria y cuando veo una actitud mezquina una actitud berreta me parece que hay que me gustaría hablar con Luis Juez hoy o hablar con como se llama el otro Mario Negri con alguno de los dos para que me digan como radicales que opinan de lo que está pasando yo no Gracias.